Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés ¡Rodrigo Tapari! ¡Rodrigo Tapari! ¡Rodrigo Tapari! Decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés ¡Rodrigo Tapari! ¡Rodrigo Tapari! ¡Rodrigo Tapari! Decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés